pero no la verdad oiga pero es grande esta bravo esta grande no te va a hacer nada impresionante te parece un... es mejor ahí la foto es mejor ahí la foto yo necesito... dale que se no te hace nada la foto laurita pero déjalo ahí lo vas a coger lo vas a coger? si lo vas a coger cogalo pero cogelo con seguridad traigo o si no se cae y es que no es la vaina y es que esas patas se ven como... no, 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 no esta es la mierda la soja, la soja eso eso es pura sojitas, carnivoritas ay, perdón que es esa mierda que es esta mierda que tal la llamada usted por favor reporte que fue lo que se acuerda que es una sala que es un insecto que nos estamos quedando con respecto ay, esperen un segundito no, pero esta super chaval vuelva a abrir las alas así vamos, vamos ya lo agarran rácalo, rácalo que es esa cosa que es ese monstruo fue el mas grande que yo hizo no, no se llama... no, pero no sigan, sigan sigan no me hagas no me hagas no, pero no, no era por ti, broma ah, bueno yo sabía que hicieran como así y el mandón le va a pasar un chiste Liliana, cuidado Liliana, te caíste? se la pongo caíste se la pongo caíste quería cogerme? si